Hola, hola chicos. Bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos Miley y Cody acaban de publicar una de las fotos más irreverentes de su historia en Instagram. Desde hace unas semanas hay una nueva pareja que prácticamente a diario está acaparando los titulares de todos los medios de espectáculos, la conformada por Miley Cyrus y Cody Simpson. Este romance se dio a conocer apenas con una foto, en la que los chicos aparecían besándose mientras disfrutaban de una romántica cena. Aunque solo han pasado unos cuantos días desde entonces, ahora los dos gritan su amor cada que pueden y de todas las maneras posibles. Justo el día de ayer, la cantante y su chico posaban en un clip con filtro de Joker incluido, dejándose ver demasiado sensuales. Pero precisamente cuando pensábamos que no podían ser más irreverentes, han hecho algo más que tiene a todo el mundo hablando. Hace unas horas, los famosos han compartido una… ¡ay! ¿Cómo decirlo? Bueno, super candente selfie en la que se puede ver a él frente al espejo sosteniendo su celular, mientras que ella, con su acostumbrado gesto pícaro, aprovecha la concentración de su novio para meter descaradamente una mano hasta el fondo de su pantalón. La imagen en cuestión forma parte de una galería en la que Cody ha querido deleitar a sus seguidores con su bien trabajada figura al mostrarse con el torso desnudo. En las tres imágenes, en las que por cierto también se aprecia el tatuaje de calavera con una hoz que posee debajo de la clavícula, el australiano adjuntó la palabra papillon, que en francés significa mariposa. Y tal y como era de esperarse, la primera en comentar algo al respecto ha sido su novia, quien ha utilizado varias palabras seguidas de puntos que parecen ser una especie de código secreto que hay entre ellos. Necesito oxígeno, no puedo respirar, yo me quedo siempre barco. Y sea lo que sea que signifique, creemos que tiene que ver con algo realmente sexy. Aunque la devoción por esta relación no solo proviene de la cantante, ya que el pasado martes, durante un evento, Cody también declaró que está mega contento con su nueva novia, afirmando Estoy muy feliz, estamos muy muy felices. Miley es muy apasionada en todo lo que hace, y yo soy muy similar a ella en ese sentido, por eso nos llevamos tan bien. Este noviazgo para ambos es muy muy especial, pues comenzó con una amistad de hace muchos años. Las novias que he tenido en el pasado siempre han sido romances muy rápidos. Ahora es diferente por el hecho de ser amigos y que de manera natural se convierta en algo más. Hasta el momento, el compendio de fotos está recibiendo una lluvia de corazones, al igual que el video que el chico publicó minutos después, en el que se le ve sacando la lengua al mero estilo de Miley, lo cual nos deja muy claro que ambos son el uno para el otro. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.